Claro que sí, vamos a seguir el ambiente musical con Chemega Tropical, hoy siempre contigo, el saludo ahí para Anato Díaz, desde Villahermosa, Tabasco y también para Producciones Miguelito, hoy siempre contigo, de su amigo Chemega Tropical, arriba de, vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Vamos, sí, 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 mamón, 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 sí, sí, sí. ¡Cheche! ¡Cheche! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a niña, no sé de qué le quiere, bailar porque ella no baila su papá, carece su papá, pero carece su mamá, que sí que va a Lupita, y si quiere bailar, mamón, sí, 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 mamón, 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 sí, 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 sí. ¡Ahora! ¡Súper, papáres! ¡Tele Mateo! ¡Tele Arturo Reyes! ¡Tele Arturo Reyes! ¡Tele Arturo Reyes! ¡Tele Arturo Reyes! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba de la palimba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Échale, vuelve, échale, vuelve No me importa de lo que de mí se diga O que viva su vida, que yo vivo la mía Que se les una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, en pantalla no miran Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando por ti todos los días Síguelo Síguelo Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca No me importa de lo que de mí se diga O que viva su vida, que yo vivo la mía Que se les una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, en pantalla no miran Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando por ti todos los días Bebiendo, fumando y corriendo Y hielo Y hielo Y hielo Y hielo Bebiendo, fumando y corriendo Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca Beba y agua para secar Todos ponen pastillas en la discoteca Beba y agua para secar ¡Se va! ¡Vamos! 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 puñirito milano sekelala Y como se va el nilgo 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 El bon, el bon El bon, el bon Todas las chicas más adelante y para atrás Todos los hombres las manos van a alzar Que no bailen y lo que se pedirán Como un chinito a mi lado Se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, se que la la, se que la la Se que la la Se que la 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 Empezamos Y como se baila el bon Y como se baila el bon Y como se baila el bon El bon, el bon El bon, el bon Vamos a seguir Vamos a buscar algo Sabrosón en vivo Chemega Tropical Algo que dice así más o menos Algo movidito Y dice así ¡Quita! Yo soy el chamaco chido Monata, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido Volando, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido 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 Yo soy el chamaco chido 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 Un saludo para Mateo El Travieso del Teclado 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 Chocolate, Chocolate, Chocolate Chocolate, Chocolate, Chocolate Chocolat, 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 Chocolat Ya me dirían harto que inventara un nuevo baile Se me ocurren mentales el baile de Chocolat Ya me dirían harto que inventara un nuevo baile Se me ocurren mentales el baile de Chocolat Para que no llegas sin desa Pa' que baile con tu negra Pa' que baile con tu chela Pa' que baile sabrosito Chocolat, 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 Chocolat Chocolat, Chocolat, Chocolat Chocolat, Chocolat, Chocolat Chocolat, Chocolat, Chocolat Zú para compadre, zú para compadre, zú para compadre Abre con la trompeta Abre con la trompeta Abre con la trompeta Chocolat, chocolat, chocolat Chocolat, chocolat, chocolat Chocolat, chocolat, chocolat Chocolat, chocolat, chocolat ¡Se va! ¡Chocolata! La cumbia y el desmadre ya llegó La cumbia y el desmadre ya está aquí Apa desmadrito, apa desmadrito Apa desmadrito, apa desmadrito Apa desmadrito y mucho 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 más ¡Súper, compadre! La cumbia y el del padre ya llego La cumbia y el del padre ya esta aqui La cumbia y el del padre ya llego La cumbia y el de Madrid ya está aquí Aparece Madrid, aparece Madrid Aparece Madrid, toito, toito, toito Aparece Madrid, aparece Madrid Aparece Madrid y mucho, mucho, mucho más ¡Vamos por la madre! Música La cumbia y el desmadre ya llegó La cumbia y el desmadre ya está aquí La cumbia y el desmadre ya llegó La cumbia y el desmadre ya está aquí Aparece Madrid, aparece Madrid Aparece Madrid, toito, toito, toito Aparece Madrid, aparece Madrid Y mucho, mucho, mucho más Música Muchos que tengan cuidado Prueba el pato pipón Pato pipón, pato pipón, pato pipón Pato pipón Música Pato pipón, pato pipón, pato pipón Y te hace Ya sabes amor Y le hace cua, 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 cua A la pata ya Cha, 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 cha Y le hace cua, 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 cua Aquí le hace cua, cua, cua Y le hace cua, cua, cua A la pata ya De ese pato, cua, cua cua, cua Y地 hace cua, cua, cua Y cumbare Ese es el pato, pato pipo Pica la pata tras el patalón Si te cuida tras el patalón Y te hace guay, ya sabes amor Ese es el pato, pato pipo Pica la pata, te deja hecho Si te cuida tras el patalón Y te hace guay, ya sabes mi amor Y le hace guay, guay 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 La pata ya, ya sabes guay 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 La pata ya, es el pato, pato pipo Pato pipo, pato pipo Es el pato, pato, pata lea No tiene dinero, no tiene dinero No tiene dinero Tampoco tiene internet Dirigida para Carisario Alias el Robapato Se suda pero se goza Pato pipo, pato pipo, pata lea No tiene dinero, no tiene dinero Y lo trae muy bien Se va A ir a más No tiene dinero, no tiene dinero No tiene dinero, no tiene dinero No tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero